Para que una persona pueda salir del problema de la tomadera, porque ya te diste cuenta que no está contento, si no está tomando, no va a la reunión, o sea, tiene que haber eso para ponerse en ambiente. Tiene que reconocer que tiene un problema. Si no lo reconoce, ya, de nada sirve cualquier esfuerzo. Hasta que la persona diga, sí traigo un problema y lo acepto. Tiene que adoptar una postura de que quiero ayudarme y necesito ayuda, no de culpa, porque claro, ya con todas las acciones que el alcoholismo te lleva a hacer, porque acuérdate que te desinhibe lo que normalmente te frena, el alcohol te lo desinhibe. Si no eres capaz nunca de pararte arriba de una mesa con unos shots, lo harías. Y hasta cállate. Y más, ¿cuántos casos conoces de muchachas jóvenes que se pusieron hasta atrás y al día siguiente no se acuerdan de lo que hicieron? Pero las amigas, entre comillas amigas, se encargan de recordárselo, diciendo, no te apures amiga. Es que no me acuerdo ni qué hice. No, lo subimos al Facebook ayer. Métete, ahí lo vas a ver. Y que te vas viendo. ¿En qué momento perdiste el control? Necesito ayuda y quiero que me ayuden. Es una actitud más que de culpa, basada en el amor. Y si aparte a todo esto le agregas que tienes a alguien a tu lado que te puede ayudar en esos momentos tan dramáticos, que te quiere ayudar. ¿Pero hasta qué grado? La pregunta matona del día de hoy es... Matoncísima. ¿Hasta dónde ayudar a quien no desea ser ayudado? ¿A quien no acepta el problema? ¿Hasta dónde?